Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a una voz lengua de fa en la que como estáis pudiendo ver pues estoy grabando de noche con gente en mi casa y por eso estoy grabando así en silencio con el micro aquí delante para que se escuche todo así de forma sigilosa a ver, vamos a darle ahí a la mi fortuna y mierda y bueno, el neólogo está aquí con ese Darius Support con muchas comillas que a ver si me cura mierda bueno, al menos se le ha estrellado la bala toma uy bueno, le damos ahí bien, venga, venga me a farmear ya sabéis lo que me pasa a mí con la A.C. tengo ahí mis legendarias habilidades con A.C. sí, pero recuerda que targonear nada más que es cuando tienes la pelotita esa, ¿eh? ¿ah, sí? sí a ver, espérate lo puedo comprobar la gente ha empezado a tope, ¿eh? sí, sí, esta gente ha empezado super hardcore toma uy, que me hacía 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 chaval eso no estaba en los clans no estaba en los clans bueno, bueno, bueno me he cargado el de ese los manos que me van a matar ahí, matala, métala, métala hija de... ¡ah! ¡cura, cura! vale, vale, ahí no, 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 no ¡uh! 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 ¡cah,animado! ¡uh! Yo también curo con el Targon. Dillo, el Ser no es Carrilea. Está todo hecho. Dillo, ese Targonio no me ha gustado. Muy mal, tío. Muy mal. Vamos, vamos, vamos. Este que ha llegado a Ser. Tengo que la trinca. Espérate, yo tengo que controlar la E de esta cosa. Está con una puta mierda. La E es que tiene en verdad... Dillo, pues mira, así no se controla. Así no se controla. Ya sabemos una cosa. Venga, venga ahí. 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 Un Cartuptop así, como que no quieras. Que divertido. Que bonita se puede volver la vida así de repente, ¿no? Un Cartuptop. Que alegría de Cargurotl. Es de Targonio. Un día, ostia, 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 ostia. Y yo lo deberé. Mierda, ¿cree que le daban la misma fortuna así de refilón? Tengo una E para tirar ahí el... El pájaro ahí, no sé. Que algo hará. Al menos le meterán miedo en el cuerpo. Es que se curan, tío. Eso es fullería. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y encima me ralentizan con los bichos esos del infierno. Y ahora hacen cosas. ¿Y esto, tío? Que no atraigo nadie. A ver. Pero tranquilo. Que lo atrae a alguien ya se irá dando tiempo. Además, tú tenías novias. Eso no te sirve. Da igual. No te preocupes por eso. No, 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 no. Igual, nosotros tenemos que esforzarnos en no cagarla. Por ahora nos hemos muerto. Vamos bien. Hay que decir que estamos con Giri, eh. Que no estamos... Efectivamente. Estamos con Giri. Nos la estamos jugando Totraihard. Pero extrañamente, el Carthus Torna más que ha muerto una vez y el C ha matado. Bueno, ya no estamos viniendo arriba con el equipo. Jajajaja. Esto es que va a fe de Aonza que no arriben. Tío. A ver. ¿Cómo vamos de farmeo? En la puta miseria. Me gusta. Si no es difícil, no tiene gracia. Deja el Targonillo. Deja el Targon. Me ves con ganas targonear, eh. Te veo targoneando. Te veo un flupos que targonea muy bien, eh. Yo un flupos que targonea también no lo he visto, vamos. Cierto. Tú, 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 tú. Se ha ido calentito, eh. Sí, sí, sí. Ahora hay que hacerlo otra vez. Jajajaja. A mí diez segundos más. Hay que repetirlo. ¿Tienes ya flash? ¿Qué edad? ¿En cinco? Más o menos. Lo malo es que yo no tengo maná. Ahora, como yo tenga la ulti y los metamos ahí con todos stuns ahí debajo de la torre. Ya ves. Ostia, ¿qué hago con la maestría de jungla? ¿Qué haces con la maestría? Bueno, en verdad para cuando mueran los niños gordos te sirven. Piensa en positivo. Sí, sí, no, no. Sé positivo. Oye, oye. ¿Quién le pensamos en positivo? El kartu ha conseguido una aquí. Eso no es pensar en positivo. Eso es cosas increíbles y pasa esto. Juego que el dustobi pasa esto. Y yo, te hace un vídeo de eso. Y yo, ¿quién viene? Ostia, la Mumu. Pero a Mumu, dale a esta que es matable. Toma. Y yo que he matado con ase. Tengo cura, eh. Tengo cura. Vale, vale, vale. Dos, dos.. M uno, no, no. M uno, es lamentable. No sabiste nada. Yo me estoy viniendo arriba. Yo tengo que acceder. Mono kartu está muerto. Yo me estoy viniendo arriba, yo voy a empezar a tirar ulti. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que haber tirado ulti y lo hubiese caseado. ¿Por qué no nos veníamos tan arriba? ¿Que no nos veníamos tan arriba? Tira ulti, eh. A ver, voy a pillar botas. Voy a pillar ahora el cagador de esencia. Yo me he pillado el item este de War, ¿vale? Lo que pasa es que no se por qué el LoL me va tan mal que no se ve. Si muestran dos espadas de estas en vez del item de los War, eh. Qué casualidad, quillo. Está bugueado, está bugueado claramente. Hay que ver, eh. Hay que ver los bugs de Rito. Puto Rito, tío. Está Riven ahí reventando a la mumma. Oh, oh, el combat es real. Mira, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Tres, dos, uno. Estaba yo solo, ¿sabes? No, 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 pero... Una polla. Ah, vale, vale. Ah, para el medio. Vamos, vamos. Toma. Oh, 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 oh. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué coño se echa? Quillo que he puesto a jugar coreano. ... Jajajajaja. Jajajajajaja. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja, no pues. Yo te vengo. Ahora me voy. ¡Jajaja! Es que voy 4-1. Y el Nacio por su normal. ¿Qué coño está pasando? Yo me he morido, tío. Te la dejo. Tío, va a sacarse el saco. El kartuba. El kartuba. ¿Qué coño está pasando? Es que me encantan las partidas estas YOLO, en las cuales juegas. Vas con Giri, juegas cosas sin sentido y pasas. Claro, y después juegas normal bien y la cagas. En plan de, a ver Rito, ¿qué más Illuminati estás haciendo? Me quedan 16 segundos. A saco Paco, eh. Mierda esta. Mierda es que además mi W ralentiza. Cuidado que está el bardo. Tú que viene a Mumu. Que tengo ulti. Me gusta sin ulti, eh. Mierda. 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 Hostia. Bueno. Lo de Leslie fue mucho pedido. Lo de antes fue una brecha en Matrix. Es que no sé por qué razón mi cerebro ha procesado que estaba. Yo estaba donde estaba la Mumu. Que se ha muerto. Jajaja Jajaja No haces eso Jajaja Jajaja Cuando yo le tire la W, te tiras por ella. Vale. Mierde, Mierde este, Mierde este. Hostia. Ya tenemos hasta aquí. Tú. Vete, vete. Estamos bien pinche muertos. ¿Tú sobrevives? ¡Y me tiras la ulti! ¡Y me tiras la ulti, tío! Madre mía. Me voy a quedar por aquí. Tú, cabrón. Vete, vete. Vete, o sea, vete. Por el bien de tu jodita vida, vete. Cuando acabe esto, se va a jugar, tío. Yo me voy a vaquear. Yo me voy a vaquear porque... Esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Bueno, vamos al bot. Yo tengo los flashes. Yo tengo la ulti. Pero tranquilo que me puede pasar lo de antes. Vete, cuando te tiras las tiras, ¿vale? ¿Qué? Cuando te tiras las tiras. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 eh. Va para acá, va para acá, va para acá. ¡No! Otos espero. Ja, 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 ja. Jajajaja. Tira, 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 tira d'ante, tira-ta. Hostia lo deberes A ver, a ver, a ver Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, sí, sí Vamos a tirar a la primera torre, ¿sabes? Hace nuestra culpa entera, ¿no? Sí Venga Tú, que la Riveniza se muere otra vez A ver, paseo y esas cosas No, no, no El zaque está ahí Pues que saque los mocos Esto no creo que salte No, 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 no ha cometido un azaltamiento Yo voy a seguir tirando Sí, sí, no te cortes ¿Va a venir la Aurelio con su modo de...? Y la Riven, y la Riven Ahí, mátala Efecina mate mutiles Ah, no contaban con mi astucia Tú sigue que no queda nada para la flecha Va flecha Tú, 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 esta sí que tiene pasiva y activa y muerte Creo que era un Darío Mátala Hostia, pero, pero Hostia, el bardo Que tabardeado Estaba puesto un dislike Pues nada, tío No Por ahí hay personas Sí, sí, sí Uh, asesinarla Róbala, róbala, róbala Pero que no llego, tío No, no, no No puedes correr tanto, mi fortuna Ya va a irse Va a irse Va a irse Bien Ahí es Bueno, están pillando asistencia Yo voy para abajo a farmear y hacer cosas a la de carry Yo le estoy cargoneando Y yo Vamos ¿En serio? La ha pillado en el medio segundo Pues si estaba llorando No pasa nada Vamos Después de esto se hacía el huracán, ¿no? Eh, sí Toma, hay dragón para nosotros Encima de los útiles 5-4 al kartu, ¿no? El kartu carry leerme, caso Yo ahora voy, ¿vale? Estoy junglando Está muy bien eso Ya voy Que quería targonearles los bichos lo mismo, tío Que caiga, hijo de puta Yo voy a guardar aquí Y yo me voy a esperar aquí Está parado Guardado, guardado, guardado Hostia Yo voy a pegarle al cangrejo Yo voy a pegarle al cangrejo Pero ¿cómo se puede tener esta puntería? ¿Qué hay? Ya me va a campear Y ya me va a campear Es mal que el autoataque automático Sí, bueno, no mal Te imaginas que hay que tener que apuntar con el auto Oh, la ultima, la va a casear Ay, Dios mío Que estás ralentizado, que estás ralentizado Tira de coza, tira de coza Ahora le tiro No, pero, pero Es una escena Tu alzada, alzada, alzada Vente, vente, vente No, no, es para que esté aquí Hostia, que no tenía ulti Buenísimo Ahora me voy a esperar Dos, uno, espérate, espérate, espérate Va Pero, ¿por qué te mueves, hija de Pero, ¿por qué te mueves? Me asustaste fuera de lugar Tú, ¿qué va? Hostia, no, hostia Mátala, mátala Venga, venga De algo Si hubiese dado la ulti, tío Si yo hubiese dado la ulti Mi pregunta es, ¿por qué se asustan nuestros minions de la ulti de Dario? Eso está muy buenísimo Bueno Bueno, yo ya tengo mis objetos de support Bueno, mis dos objetos de support Qué bonito objeto de support No sabía yo que se guarde ahora con eso, eh Cuchilla negra, le han cambiado el nombre a la piedra de la guarda Pero vale Tengo unos objetivos en esta vida y es súper enfarnado arriba, eh No vas más, eh Vete, vete Vete, vete Tú, vete, vete A Mumu, a Mumu Vete Vete que vas y me vea falla Por seguro No, 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 no No, 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 no voy a pegarles de exportas mágicos. No, mierda. Ah, perdón. Estaba farmeando. El ser en serio. Es difícil trincarlos. Yo creo que si los trincas no lo están ni con exportas mágicos. De la mágica. ¿Tú sabes una cosa? Que me he tirado sin ulti. Sin ulti. La tenía en dos segundos, tío. Buena esa. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y yo? Voy, voy. Voy. A ver, yo tengo ulti. ¿Dónde está la Riven? ¿Dónde está la Riven? La Riven en verdad que tenemos... Un Kartu Split Pusher que... Es verdad, Kichot. ¿Y has ahí? Tío, que Kartu es casi ideal. Mientras tanto la botlane y la hemos tirado. Y la toplane ya ha tirado también. Yo que vamos a nuestro ritmo, ¿vale? Déjame. No me agobie. No me agobie es que me pongo nervioso. Vamos. Bien, bien. Vamos. Vamos a tirar. Venga. Si se puede. Podremos. ¿Podremos tirar? Oh. Oh. Descambio real. Me agobie. No hemos tirado todos. No. Y yo... Pero ¿por qué te mueves? No, 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 mira, yo le he echado un pollo, ni un pollo, pocha Es que yo tiro la urti pa'lante y hace la milfortunes Y se echa pa'l leí Y ni a que la urti es grande Por la esquiva Es que se veía venir desde la primera flecha Yo, pero es que la esquiva Y la primera flecha está todo épica Hacía una polla de flecha, hacía ahí... Todo tu boca, pero... Qué bonito es el LOL Uy, la Riven a 16 de vida No, 16 de cooldown de mi flecha No parece que no es posible, no es posible, no es posible Pero si tiene que salir Si estamos juntándose los blandibluces O sea, es que no me lo creo Es que no me lo creo Hostia, mi fortuna Bueno, me despedí de la vida Me pudo drastar Bueno Bueno, pues nada Aquí estoy chaseando un bardo No, tío Yo también quiero Bueno Se fue Yo empecé 4-1 Voy 4-6 No Tengo ulti, ¿sabes? Lo cual no significa nada Tampoco Pero tengo ulti Ay, mirad los que graciosos Ahí haciendo cosas Voy a pusear Cargoaré Hostia, hostia Tira a noves de fallar Va pa'ca Va pa'ca Aurelio tira pa'l otro lado Ahí estamos, mira Me han oligado a alguien No ha salido con mierda No pasa nada Me siento feliz Me impedió que Aurelio llegue a su destino No, no, no Creo que está un poco en la B Si me permite decirlo Me ha salido con el cartón la 6 Si, si, si O no O no Con el cartón la 6 No lo he hecho a mi 16 Mira Y no me dan asistencia Por fallar cosas Yo estoy por hacer una obsesión de escalar Nada más que tirando flechas Algún día prenderé Vamos a ir Buenísimo Otra carta Está buena Qué asco la Varyu Es que Son dos campeones de aquí derecho En serio Riva Riven Ahora le hemos de asco Creo que me hace piedra de lo cual Nah, en verdad Qué objeto de daño es Ojo, hay muchos Oye, deberíamos ir en medio Y pillar esa torre Está sin ruido El inhibidor Te sentirá Tan guay Y tan bonito Y está abierto Sí Eso juega bien ¿Jugamos bien? No Vale Entonces No hubies por alto aquí haciendo cosas Tú, Carton Este es el objetivo Y has salvado el sofá de Carton Me cago en la puta Mira, mira, mira Cómo me quedo Aunque posea final Toma Hostia, sacaría Vente, vente, vente Vente No, no, no Zárvame Zárvame ¿Tú ves esa mierda, tío? Esa mierda es como esta No me has pillado No, no, no Yo estoy muerto Corri No Me equivoqué Vamos Lánzate Tira la venda Oye, creo que me debería subir la E de segunda En vez de Solo lo estoy haciendo Bueno, da igual No Vale, voy a pillar el espadón Ya tengo más daño Ya tengo más daño Esto me ha dado mi forte Está haciendo la Vila Fifucia No, no Hostia 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 Así va, tío LOL ¿Cómo? ¿Me he sangrado? Me he sangrado Se ha grabado el asco Me ha tirado ulti para acá Me ha tirado ulti Me ha tirado ulti ¿Le he da? ¿Le he da? ¿Le he da? ¿Le he da? A un bardo A un bardo A un bardo rando Encantado por ahí Lata Hoy he soñado esto No es puro, ¿no? Venga, ¿por qué no? Voy a probar Esta mierda Venga, venga Y mata al bardo Matar al fervado bardo Tú Mantener la línea por ahí Vamos a intentar hacer cosas aquí Dios, qué troleito en verdad Fuera, fuera, fuera Bueno, hasta luego Dios, una triple así de gratis No me digas que no se mueren a mi fortuna Bien, 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 bien Asistencia mía ni para atrás Pero se ha muerto en menos No se la castreado Bien, bien, bien Mutrid ahí Mata a niño Mata a niño Están ahí Yo sé que están el dragón Pero me quiero hacer el tonto Hasta pillas por falta de la felicidad Debería estar muerto No Y encima está mía Y se cura Te voy a echar una mano Va para allá Algo hará Bueno, pues no sirve por la polla En el fondo de mi corazón Confiaba en que esa flecha le viese ¿A qué? ¿Al aire? Madre mía Bueno A ver, ya tengo sanguilaria A ver cómo hace esto He dicho que con esta mierda Se muere uno menos, ¿no? En teoría En teoría Tenemos super minions Así Toxiclados Cuando hemos tirado Inhibido Yo lo he tirado Y después he muerto Ha hecho una triple mi fortune Ah, vale, vale Que me molería He hecho algo útil Me siento, tú A ver, ya vuelvo a tener flechas Esto de tener poco cooldown En las habilidades Venga, va para allá Uh, uh, uh Que va, que va, que va Que va No Uh, uh No, 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 no ¿En serio? ¿La que hace yo? Uy, casi Oye, no, hacemos dragones ¿Qué, qué? Esta no drago Juega bien Ahí se le juega bien Uf, ahora río Estamos jugando bien Este dragón en verdad Así de que más Hostia, ahora río No, no, no Yo voy a hacerme dragón Que riven y riven Vamos Esto va a salir muy, muy malo, ¿vale? Todos estamos en Ya Ya No, no, pasame Me ha farmeado Uh, hijo Muy ocurriste Tú vas como que farmea Hostia A ver, tengo ulti Ataca Tienes flecha Vale Como si eso sirviese, ¿sabes? No Hijo Toma Pero se ha muerto Lo importante Es que se ha muerto Yo reniego, tío Yo reniego de pedirte un auto A ver, no sé Tiene un efecto visual así guapo Anima Subir a moral Subir a moral cuando ve la flecha pasar Yo creo que no, ¿eh? Vamos Vale, vale Vale, vale Tú, tú Camus me gusta tu loco Pero me va a morir Me va a ayudar a su abuela O sea, no Me voy a ayudar a su abuela Me voy a convertir en la abuela La mía La mía Tío, que estoy matando No, no, no Aquí viene gente Me saca Hostia, que me lo he cargado La Riven, la Riven, la Riven Toma Una flecha Una flecha Es el destino Mi misión Pokémon No, no, no No, vamos La mata No, mierda Y yo Llega a fallar esa flecha Y yo ya me voy, tío Y yo, para esto sirve a ser toda una flecha ¿Has visto? Para morir La fallo Más bien ¿Has cierto? Oye, era toda una táctica, tío Que hemos tirado Hostia Inhibidor Tío, de vacaciones A ver ¿Qué tienen ellos? Y un mosquito Ya vendrá otra vez A ver Es que tienen ¿Tienen armadura? Nah, nada más que el sac Pues ya está La verdad es que el sac Es ganado de asesinarlos Estos son ganado de asesinarlos En paquetades Lool Nada Vamos al medio Bueno Espérate No, 100 veces La voy a pillar a esto Vamos para el medio Vamos para el medio Va la ulti Va la ulti Vamos Toma Si se muere, ¿eh? El pobre parte Está echando un portal mágico La fantasía Epa Es verdete Nada, bien Vámonos El kartu hace de todo Esplipusea Mata Un kartu Posterioso Parece de teletienda Su juego Kartu esplipusea Mata Compre uno La maestría La maestría ¿Despite touch? La spite touch La spite touch No, 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 no Dios, deja de bardearme Capucho Vamos para abajo Esta es la sur, ¿eh? Sale ahora sur Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Creo que usted no se lo haga Gracias, Neolog También te aprecio ¿Qué? ¿Qué? Es que tú lo querías Targonear No haces No te ha llegado La vida No te ha llegado Tú, va No Tú, descalzo En serio Me toca mucho Que la asistencia Por intimidación No cuenten O sea, yo le he azuchado Hago que te vaya En pan de aire Toma Me la cargué Toma John Cena You can see me Vamos Vamos a hacerle cosas sucias Va, 18 Chao, vale Ah, que va Y va a 13-12 Claro, bien, cuidado Y no me he tirado Las capas de subpartir Necesito vida Necesito vida Por tu andado A ver, que te atribuyo ¿Cómo? Hostia, ¿qué tiene? 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 Me voy de la vida Vivito 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 desistí, de verdad Toma Ahí con movimiento Esa cadenita, chaval No, no, no Sí, esa Esa muertecita Uf Uf, como me he salvado Uf Ahora la cagaré No, están viniendo por aquí Guard de precaución Yo estoy No, eh El dragón Que se lo asesinan Y esas cosas No, no, no Venga ¿Me podrás hacer dragón este? En verdad Solo no ¿Quieres el red? ¿O me lo llevo? Mira, ya que está en el quinto coño Te lo va a llevar igual Y yo, vamos a hacer dragóncito este Que está todo kawaii Pues sí, ¿por qué no? Bueno, pues vamos No, 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 no La ring Hostia ¿Qué movimientos tú Ya has hecho saca ahí? Ya has hecho Un 10% a ver Tienes un 10% a ver Más, está en lo wea Tiene ahí Tiene ahí Tiene la peña Cuidado, bardo Que va con vello Ahora, el velu Pero el modelo escaso No lo consume el velu Oye, que esta gente Está en varón Están baiteando, no, no, no. Están baiteando para un mapín. No, ni baiteando siquiera. Se dan toda imaginación estruida. Ahí, ahí, ataca. El dragón, el dragón. El dragón, el dragón. El dragón, se lo están haciendo. Qué pedazo de cartoon. En serio, a este cartoon le voy a dar honor para... De todo. A 50 miles. Cartoon navaja multiuso. Es un cartoon suiza. Es suizo, seguro. Cartoon suizo. Tú, vamos para medio. Pero ve tú. Vale, vale. Super. ¡Vamos! Opa, sí, 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 sí. ¡Pero no llena el dragón! No, 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 no. No vale para el dragón. No vale que te llevará a continuar. Si es una agenda de fracaso... Pues lo que yo quería hacer aquí es que no se digamos. Jajajaja. ¿Porqué iniciamos? ¿Por qué tengo 4.000 de oro y no me lo he gastado? Es otra pregunta. Ah, pues no sé. A ver, ¿esta gente qué objetos tiene de curarse? Uh, pues me voy a pillar de herida grave, en verdad. Sí, sí, sí. Bye bye to your healing. Uy, ahora con el Filo Infinito mis ataques pegan ahí en una destrucción de la humanidad buena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora está haciendo un anticarro brutal. En el cárcel lo ha matado a uno. ¿A la Riven no? Ah, le ha salvado al bardo, tío. Le ha salvado al bardo. Digo, me quedan 10 segundos para salir. Tranquilo, yo estoy aquí. No, mierda. Creía que la Riven iba a quedarse en vez de ir para arriba. Se ha arrajao. Digo arriba, eh. Yo me voy a comprar. Mi último objeto. Que el H, si me quedan 100 de oro. El Candias, querida. Que fuego el yate. Yo también. Vámonos. Además con esto, las heridas graves y además es crítico extra. Uh, es que esto, esto va a reventar. Es que, 105% de daño. O sea, extra. Mero crítico siempre. Gol. Con los... Con las cosas. A ver, es que tengo otro objeto de crítico. Con las pasivalidades. Para no meter. Sí, 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 hay dos abajo, eh. Tres. Tres. Cuatro. 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 Cuivente. Pues vámonos. Hostia. No te lo ven. Cuatro. Cuatro. Esto es como género ir? No. No, no, no. ¿Ella es un team? No está el. Vale. Lul, me he sangrado, chav Tool. Dando asistencia. Tres. Ya está. Mira, mira. Mira este ¿En serio? No la has pillado con la zona buena Bueno, el AI no ha servido de nada, yo ya estoy vivo Bueno, si es cierto la siguiente flecha podemos ganar El string que azul no lo quiero por una razón muy sencilla Porque tengo la E El varón es que tiene mucha resistencia, es lo malo Ya, eso si Deberíamos ir a medio ahora Que cojones en verdad vamos a hacer esto Tu hay un Aurelio Var Me voy a arriesgarse a ir No, 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 no Ahora, estoy ahí Oye, vamos a medio tío Tu que viene el sac Vienen por aquí Pero si quieren echar a mi cien Barra en el fragmento Barra en el fragmento Esta es la flecha, esta es la flecha Una flecha Una polla Matadlo Osea hay 3 contra 2 Porque esta es maldita Joder, demasiado low tío Se escapó Bueno, bueno Nuestro kart 2 Fluizo Vamos a ir a... Nuestra rebelia No No No, no fue el Sacrificio Sacrificio Vamos Acaba de caer un nido Abajito a un kart Ya he visto muchas cosas Es que este con el maldito velo Se me ha dado el destino Que lástima Uy Es que uff Uy Creo que no debería estar aquí La mierda esta tío Es que tienen mucho stun Si, tienen de todo tío Es que tienen mucho stun Si, tienen de todo tío Si, tienen de todo tío Aguardeado No hay una respuesta Hay un bot Aguardeado Va La flecha va Se esta inventando Que mierda Tenia que haber flash al AR de bardo Creía que no me iban a cenar Pero... Si Si Me quedan 20 segundos cada ultimo Oye, y si acabamos? Podemos acabar Pero esta chungo Se puede hacer un vator ahí En verdad Voy a ser un héroe No, no No, no, no No, no Hostia El hotel Oh, oh No, no, no Y el Zed que hace que no se mueva No, que han matado Ah Ya está, estamos en la vez Me siento muy mal por este pobre cartis Me siento muy mal tío Ah, ya hemos perdido Con nada Hasta aquí la aventura de la flecha falida Pues nada Que bonito Que bonito, ¿verdad? Espero que haya gustado el vídeo Y si ha gustado No olvidéis de dejar vuestro like De suscribiros Que no es que os desuscribáis Sino que os suscribáis Y de pasar por el canal Comentadme que ha parecido Y hasta luego Que bonito, ¿verdad? Que bonito, ¿verdad? Que bonito